Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día les traigo mi atrasado ranking de looks mensual de febrero 2024 Les debo este vídeo y uno más típico de final o inicio del mes Que sería mi stash para el mes, como la mini colección de maquillaje que hago Ese se va a venir después, pero hoy día quiero hablar de todos los looks que hice en febrero Fue un mes muy movido porque tuve dos viajes Fui a Lima y también fui a Buenos Aires Entonces estuve moviéndome mucho con cosmetiqueros reducidos de maquillaje o reducidos para mí Así que no hay looks muy novedosos hoy día para mostrarles Y tampoco hay tantos, hace varios meses ya llevaba que a lo más un día al mes no me maquillaba O tal vez no tenía la foto de un maquillaje que se me olvidó registrar Pero hoy día de los 29 días de febrero solamente tenemos 23 looks, igual poquito Así que va a ser un ranking distinto Definitivamente nos vamos a dar cuenta que la mayoría son looks rápidos Lo que reflejan un mes bastante ocupado Pero si les gusta este vídeo donde les muestro todos los looks del mes Que les sirve como inspiración para ustedes si es que tienen algunos de estos productos Combinaciones de colores, vamos viendo cuál fue mi look favorito, etc, etc No olviden darle un like al videíto, tampoco olviden suscribirse al canal Para no perderse mi futuro contenido porque subo 3 vídeos a la semana Y ahora sí, partamos hablando de todos mis looks de febrero Me voy a poner hacia un lado y ya tengo mi tecito Y partamos hablando de los 12 productos que ocupé este mes para hacer mi maquillaje de ojos En número 12 tengo una paleta bastante nueva de mi colección Y va a ser un poco raro que la ponga en este puesto tan bajo Pero es porque solo alcancé a hacer un look Y ese look no me fascinó, no me encantó Lo pudieron ver en mi vídeo de aquí, acá en YouTube Cuando probé por primera vez estas nuevas paletas de NYX Cosmetics Esta es la paleta I Know That's Right de la línea Ultimate En ese vídeo explico que esta es como una versión renovada de paletas que ya existían Y me gustó bastante la fórmula Me di cuenta, definitivamente hubo un cambio Y mejoró la calidad sobre todo de los brillos Pero en este look que hice acá, no sé, no me encantó Siento que le faltó un poco de estructura Tal vez un poco de contraste entre colores Lo veo muy plano, así que es por eso que lo pongo en número 12 Pero no se preocupen porque ya hasta lo que va de marzo He hecho varios otros looks con esta paletita Y creo que va a subir bastante en el ranking En número 12 voy a poner el stack de Kaja Que me encanta, ha sido de mis productos favoritos del último tiempo Para hacer looks mega rápidos Pero lo pongo más abajo porque solo lo ocupé una vez Solo ocupé esta sombrita en todo el párpado Para este look de por acá Es la sombrita más clara, es como un champaña con unos destellos rosaditos Dorados, peachy Es súper súper linda la fórmula Perfecta para hacer un look rápido como este Pero tal vez no es la gran cosa Llevo ya como desde diciembre ocupando este producto Por eso creo que ya está perdiendo un poquito como la novedad Por eso lo pongo un poco más abajo Pero insisto, es muy muy bueno y sobre todo para viajes es muy útil Lo mismo con la sombrita número 1 de TT Estas sombritas sueltas que son las Dreams Come True Creo que así se llaman Es el color Very Very Shiny Lo ocupé solo un día que fue para este look de por acá En donde lo puse en todo el párpado y listo Esta sombrita es como un topper, no tiene mucho pigmento base Ya he hablado bastante de ellas Las he descrito en distintos videos, distintos tipos de contenido en mis redes Son súper súper lindas porque dan aspecto a párpado mojado Y este color en específico tiene un destello verdoso, medio amarillo Muy bonito Pero creo que me gusta más el otro color que tengo Siento que hasta el brillo es un poco más potente Y da más ese efecto mojado en los párpados Así que esta la dejo en el número 10 Porque simplemente no fue algo tan novedoso Al igual que el stack de Kaja En número 9, otro producto para poner en todo el párpado y listo No necesitas brocha nada Es esta sombrita de LA Girl Da Dream Cleater Iridescent Liquid Eyeshadow También es una especie de topper Pero este viene líquido con un aplicador así como el típico de lip gloss o de corrector Amo como quedó los párpados Miren, en verdad me encantó como quedó Para ese viaje llevé unos duocromos Cosas bien potentes en los ojos Pero para ese día quería algo como clásico, cafecito No necesariamente algo muy anaranjado Muy cálido Y este es un color perfecto Es el color Golden Race Porque es entre un bronce y un dorado Pero no es nada, nada anaranjado De verdad amo, amo esta fórmula Me gusta muchísimo Incluso me gusta más esta fórmula líquida de LA Girl Que los duocromos que sacaron después Este al ser un topper más delgado Encuentro que se difumina en los ojos de forma mucho más fácil Y más pareja No necesitas estar haciendo capas O trabajar con alguna herramienta en específico De los colores que he probado de esta línea Del Dream Glitter Este es mi favorito Golden Race También tengo uno rosado Y tengo otro más No me acuerdo qué colores Creo que es como un rose gold Pero este es mi favorito En número 8 tenemos el stack de TT Este look lo tengo grabado Para subírselos a Instagram Aún no lo hago Pueden creerlo Lo tengo pendiente Y eso que lo grabé a principios de febrero Pero ya lo voy a subir Me gusta mucho este stack Porque trae un brillo Y tres mates Uno claro Uno medio Y uno más oscurito Si quieres hacer algo más smoky Y en particular para este look Lo que hice fue ocupar El color intermedio Que es un cafecito un poco más anaranjado Más cálido Junto al brillo de este stack Y el brillo es súper súper lindo De nuevo es una especie de topper Pero refleja de forma muy linda la luz Un poco más frío Así que va mejor con las otras tonalidades mates de acá Pero tampoco es como que choque con el color que puse Para hacer este Halo Eye Encuentro que igual puedo equilibrar bastante Sobre todo siendo una persona que prefiere más las tonalidades frías Al poner ese color en la esquina interior y esquina exterior Me refiero al color mate Tal vez no me iba a gustar mucho el look Junto con ese labial Que de nuevo era como más anaranjado No mucho mis colores Pero nivelándolo con este brillito de acá Creo que logré hacer algo un poco más neutro Y de verdad me terminó encantando ese look Como me quedaba En número 7 tenemos otro producto de Chi Chi Como pueden ver varios productos de ojos de esta marca La pueden encontrar en Beauty Plus Y es súper económica Me he dedicado a probar todos sus productos Y creo que es lo que más me han gustado Han sido los de ojos Tanto los singles como ese stack que les mostré Y esta paletita Esta paleta Cuando la vi por fuera dije Uh es preciosa Pero será realmente tan buena por dentro Y la respuesta es Sí Me encantó esta paleta Sí tiene una pigmentación un poco más suave Que es bastante usual En todo lo que es el maquillaje asiático Los mates no suelen tener demasiada pigmentación Así que si ven este cafecito oscuro No van a lograr algo demasiado demasiado potente Al difuminar Pero como pueden ver Igual pigmenta No es como que sea de mala calidad Para nada Encuentro que al contrario Es muy fácil de ocupar Y si eres principiante Si quieres como una paleta Fácil de usar Muy neutra Porque no es ni calia ni fría Para todos los días Tal vez para la oficina Que es algo muy suavecito Y un poquito de destello Un poquito de sparkle Esta paleta va a ser para ti Trae 8 colores Son solo 2 brillos Acá no está tan nivelada En cuanto a brillos y mates Pero los 2 brillos Son maravillosos Y hasta los he ocupado Solos en el párpado Así que puedo decirles Que de verdad Funciona muy muy bien Ya les mostré un tutorial De esta paletita en Instagram Por si quieren ir a ver El acabado de los brillos Y todo eso Ahora ya llegamos A la mitad del ranking El número 6 Estamos próximos A llegar al top 5 El número 6 Tengo el último producto de Titi No se preocupen Siento que soy como Un disco rayado Con estos productos Pero estaba intentando Testearlos muy bien Para ustedes Y acá tenemos El número 2 De las Dreams Come True Titi Eyeshadows Es el color Toasted Marshmallows Y este es mi favorito Porque insisto Creo que esta es Un poquito más fuerte Y da un aspecto Más como de párpado mojado Que el otro color El 01 Este color va con todo Porque básicamente Es como casi un blanco Pero no diría que es Tan potente Como un blanco blanco Tiene un poquito de rosado Pero algo muy leve Y los destellos Son fabulosos Si quieren swatches De estos productos Todos los pueden encontrar En mis plataformas Como Instagram Y TikTok Donde tengo contenido Un poquito más corto Donde hago swatches Hacerco harto A la cámara Por si acaso Igual acá en el canal En YouTube Hice un video dedicado A Titi Probando la marca Por primera vez Pero esta es mi favorita Y sigo tentada En comprar los otros dos colores Que me faltan De estas singles Porque en verdad Las ocupo muchísimo Cuando necesito algo rápido En los ojos O cuando quiero dar Más énfasis En cuanto a color O intensidad En los labios Ya llegamos al top Número 5 Y si se dan cuenta En todos los productos Que ya mostré Del 12 al 6 Todos solamente mostré Un look Porque fueron usados Solo una vez En el mes Ya así que también Por eso están un poco Más abajo A pesar de todos Ser productos que me encantan Pero como ya Vivo ocupándolos Varios meses Varios días No destacaron tanto Este mes Como estos otros 5 productos Que voy a estar mostrando Así que vamos Al número 5 Que es la primera vez Que vamos a estar hablando De dos looks Con un producto Y va a ser Uno de los singles De LA Girl De la línea Shade Shifter Estoy enamorada De esta línea Sobre todo De estas sombritas Que son en polvo Las sombras líquidas Me gustaron Pero siento que Estas son más fáciles De ocupar Y tienen un reflejo Y este cambio de color Aún más intenso El color que ocupé Este mes Dos veces Fue Jade Que es este de por acá Voy a estar mostrándoles Las fotos Tiene un acabado Verde y azul De verdad El cambio de color Es intenso Intenso Estas sombras Las he mencionado Muchísimo en el canal En favoritos También en Instagram He hecho swatches Comparaciones Con otros Duocromos Así que pueden ver Eso en las otras redes Pero como pueden ver En estas fotos Destaca muchísimo El duocromo En esta foto de aquí Como pueden ver Mi cara está como de lado Y el ojo que se ve más escondido Se nota un poco más azul Y el que está más frente A la cámara Se ve más verde Y el segundo día Que lo ocupé Fue también en Lima Ambos días estaba Visitando a mi hermana Y a mi sobrino También pasa lo mismo Que en el ojo Que queda más directo A la cámara Se ve 100% verde Pero si ven el otro ojito Se empieza a ver Ese cambio de color Porque no le llega La luz de forma tan directa Entonces con este tipo De sombras Dependiendo de cómo Llega la luz Es cómo se va a ver El efecto Pero pones esto En todo el párpado Y de verdad Se ve como si hubieras Mezclado millones de sombras Y hubieras hecho Algo como difuminado Demasiado perfecto Pero no Es solo un producto Y con los dedos A lo más Una brochita Para difuminar la cuenca Obviamente igual La puedes introducir A otros colores Puedes como mezclarla Y combinarla Poner un mate En la cuenca O algo así Pero yo este mes Como les digo Estuve tan ocupada Que prefiero ocuparla Solita de forma rápida Igual crea un impacto Muy muy potente En número 4 Tenemos La paletita De Natasha Tinona Y este mes La pude ocupar Dos veces más La ocupé en enero Y ahora hice dos looks En febrero Me encanta esta paletita Ahora que la tengo Como linkeada Como conectada Con el verano 2024 Creo que le voy a tener Mucho cariño Porque la llevé Al sur en enero Y también la llevé A Lima Y ahí fue cuando hice Dos looks Uno fue en Chile Me equivoqué Que fue este de por acá Y en esa ocasión Ocupé este colorcito Que es el brillo Más potente de la paleta Y también tiene un efecto Semi dudocromo Espero que se pueda notar Algo Es rosadito Con un destello fuerte Dorado Muy lindo Me hace recordar Al color Orgasm de Nars Como esas vibras De un rosado Bien cálido Con destellos potentes Dorados Pero en estilo Doocromo En cuanto a esta sombra Muy muy linda Y esa la puse En todo el párpado Y listo Solamente agregué Un poquito de este color Como delineado Y me encantó Como quedó Y el segundo look Que hice Si fue en Lima Como les decía Y de nuevo Ocupé este brillo Porque de verdad Es mi favorito Pero si puse En la cuenca Este moradito Es como un rosadito Moradito Más frío Grisáceo Y también me encanta Esta historia de colores La encuentro muy linda Muy versátil A pesar de ser una paleta mini Si veo todos los looks Que he hecho Tanto en enero Como en febrero Todos los looks Son bien distintos Pero se nota Que mi color favorito Es este Porque en casi todos los looks Lo incorporo Top 3 Un producto más antiguo En mi colección Pero que redescubrí Al hacer un video Acá de full face Con maquillaje disponible En Soko Box Esta es la paletita De Unlisha Glitterpedia Número 4 All of Lavender Fog Y me encanta Este fue un regalo De una amiga Mi amiga Connie Porque yo ya tenía Una de estas Glitterpedias La número 1 Que es solo glitter Y me encantaba Tenía esta en la mira Pero ni siquiera sé Si lo había comentado tanto Siento que mi amiga Me leyó la mente Porque me regaló esta paleta Y no sabía Cuanto la necesitaba En mi colección La ocupé bastante Durante el 2023 Porque la recibí En mi cumpleaños En abril Pero este mes Pude darle mucho cariño Y pude re enamorarme de ella Hice 3 looks Y los 3 looks Me fascinaron Partiendo con este Donde hice un cut crease A la mitad Con estas sombras Intenté hacerlo Más potente En cuanto a pigmentación Dar un efecto Un poco más smoky Que como les decía antes Con la paletita De TT Con maquillaje asiático Puede ser un poco Más complicado Porque no siempre Tienen colores muy oscuros En sus paletas Y los que son más oscuros No suelen pigmentar Demasiado A adherirse mucho En este caso Como pueden ver No es como que Hayamos terminado Con smoky Potente potente Pero si podemos ver El contraste Entre los mates Y los brillos Se puede notar Se puede notar El efecto del cut crease Y sobre todo Se ven los destellos Especiales De esta paleta Que obviamente Son el centro De atención La segunda vez Que lo ocupé En el mes Fue para este look Que es bastante Tradicional para mi Combine dos brillos Puse este de por acá Que es un glitter Es un topper Muy tradicional De K-Beauty Pero después Puse encima Este de acá Del medio Que tiene los destellos Más gruesos Para potenciar El centro del párpado Móvil Me encanta hacer eso Y encuentro que es Súper fácil Y rápido Y por último Hice este look Me fascinó Porque combiné Rosados con rojos Algo que me encanta hacer Terminó siendo Un look muy coquet Como hablando Un poco de mi outfit Pero mi polera De Spiderman Y aún así Terminó siendo muy coquet No sé cómo lo logré Pero bueno Para ese look Si no me equivoco Apliqué esta sombrita De por acá Es de nuevo Un brillo muy similar A esta del medio En donde hay partículas De distintos puertes Y sobre todo Bien gruesos Entonces destacan mucho Pero esta es un poco Más blanquita Rosadita Así que fue Perfecto para ese look Amo esta paleta Me encanta Que sea combinación De mates Brillos Y brillos distintos Brillos un poco más gruesos Un poco más suaves Toppers Otros que son más Como metálicos Más tradicionales De verdad Las paletas Dan Lisha Son increíbles Y puede que este año Incorpore otra A mi colección Porque hay historias De colores muy lindas Todas son muy muy usables Número 2 Tal vez esto sea Una sorpresa Pero habiendo hecho Solamente dos looks Con esta paleta En febrero Me enamoré de ella Es la paleta Ultimate The NYX Pero en específico La Vintage Jeans Baby Desde que anunciaron Que iban a hacer Estas paletas De nuevo Y sacaron esta historia De colores Sabía que me iba a fascinar Esta Y ustedes pueden decir Ro igual Raro Porque la mitad Es neutra Pero hay algo Con las tonalidades Acá Que son azules Y plateadas Que me llaman Nada que ver A lo que tengo hoy día En mi rostro Pero amo 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 esta paleta Y he hecho bastantes looks Ahora en marzo La he estado disfrutando Un montón Pero en los días Específicos de febrero Solamente pude ocuparla Dos veces Primero para el look Más iconic Que he hecho con ella Que fue este cat crease Completo En donde intercalé El azul más oscuro Con uno más claro Me encantó Este look Incorporé también Este brillo blanco Que creo que es el más lindo De toda la paleta Es casi como un topper Es mágico Y después El primer día Cuando llegué a Buenos Aires Que fue el último día de febrero Hice un halo eye Oscuro Muy muy intenso Con esta paletita Donde ocupé este color De transición Para que fuera con mi vestido Luego profundicé Con el azul más oscuro Y ocupé este brillo Que es el único brillo Colorido de la paleta azul Y de verdad Precioso Precioso Superó mis expectativas Totalmente Terminó siendo un look Mega mega intenso Azul completo Algo que me encanta Así que Esos fueron los dos looks Que alcancé a hacer Con esta nueva paletita De NYX Esperen tener más looks Y más tutoriales Porque Estoy súper inspirada Con esa historia de colores Me encanta que hayan mejorado La calidad de los brillos Sobre todo Porque era lo que necesitaban Sus paletas antiguas Y también me encanta Que Pensaron muy bien Cómo hacer esta historia de colores En donde agregaron azul Pero no simplemente Un pop de azul Para poder ponerlo En algunos looks No Acá puedes agregarlo A tu look De colores cafecitos Neutros O Hacer looks Completamente azul Es algo que a mí Me gusta hacer Así que Muy bien NYX De verdad De verdad Una excelente paletita Ahora llegamos Al número uno Y yo creo que no va a ser Una sorpresa Porque fue la paleta Más usada del mes Hice siete looks Para ustedes Y es la paletita De Rossi McMichael Con Beauty Creations El volumen dos Esta es la paletita De Every Other Day Palette Siete looks En esta paleta Y aún Puedo hacer muchos más ¿Qué creen que les diga? Así que vamos viendo Uno por uno Desde el primero que hice La primera vez que ocupé Esta paletita Hice este look De por acá Y combiné los colores Que más me llamaban La atención de la paleta Quería hacer algo 100% colorido Ocupé el color Random Que me encanta Porque es como Entre un azul Y un morado En verdad Dependiendo de con qué Lo combinas Va tomando una tonalidad Más azul o morada Ocupé Experience Para oscurecer Los brillos que ocupé Fue Capricornio Un color bien intenso De la paleta Que tal vez no ocuparía Por sí solo Pero combinados con pasteles Creo que quedan muy lindos Terminé ocupando también Shimashima Me encanta ese look Me encanta que sea tan vibrante Tan potente Muy colorido Algo que me encanta Ustedes saben El segundo look Que hice con la paleta Fue un cat crease completo Con este color Casi flúor De la paleta Que es Rosy Pink Y dentro de ese cat crease completo Hice un degradé De plateados Estos de por acá arriba También muy lindo La fórmula de los brillos De esta paleta Es súper cremosa Entonces no sé si es como La mejor para Looks bien prolijos En donde no quieres que se muevan Si se trasladaron Un poquito arriba De mi cuenca Así que no se ve El look más perfecto Pero encuentro que igual Quedó muy lindo Y muy entretenida La combinación de colores Después hice este Smokey Eye Ocupando los azules Si no me equivoco Para ese look Ocupé My Boys Que de nuevo Es esta combinación Entre morado y azul Increíble Muy similar Al último look Que hice con esta paletita De NYX Un Smokey Eye Completa Completamente azul Solamente que el que hice De NYX Era un Hail White Este es uno de mis favoritos Porque incorporé Un poquito de color En un look tradicional Con cafecitos Usé los cafés más fríos De la paleta Como Believe Keep Calm Y puse dentro De un catquiz A la mitad El color Dreams Que es precioso Porque es celeste Con plateado Y destaca un montón Después para este look Que es un poco random Fue para San Valentín Ocupé solamente Un brillo de esta paleta Que si no me equivoco Fue Shima Shima Este de por acá Así que cuenta Como un look Pero igual Lo combiné Con un poco De las sombras En crema De Mina Esa roja Para hacer Los corazoncitos Y un delineado negro Así que No sé No sabía como En qué parte Rankearlo Con qué tipo de producto Lo que más ocupé Fue esta sombra De acá Así que por eso Lo incluí Con estos looks De la paleta Después se hice Este Que se viene El tutorial Muy pronto En Instagram Lo tengo listo Para subir Simplemente necesito Como un espacio En mi calendario Para poder subirlo Pero para este look Ocupé 8 O random Uno de estos dos Creo que fue Random Ay no estoy segura Es que es uno De mis colores favoritos Y ocupé extra En todo el párpado móvil Es un look Un poco más gráfico Pero súper simple De hacer Así que ahí van a estar Viendo el tutorial Y son looks 100% usable Con cafecitos Algo que todavía No hacía con esta paleta Ocupé los colores Más cálidos Como 5.5M In yourself Y en el párpado móvil Puse bling bling Que es un brillo blanco Súper lindo Como un topper Y creo que ese fue El último look Que hice con esta paleta Sí Terminé con ese look Bien neutro Y usable Pero ese es mi número uno Definitivamente Se lo merecía Lo ocupé demasiado 7 looks con ella Pero el top 5 Lo amo De verdad Estas paletitas También me gustaron mucho Y si se dan cuenta Seguimos con esta tendencia De muchos productos pequeños Como singles de sombras Toppers Sombras líquidas Paletitas pequeñas Buenas para viajar Y estas Que en verdad Igual tienen varios colores Son Son 16 colores Pero son mega compactas No son demasiado grandes Los fans Como cada sombrita Aún así Creo que es suficiente Como para poder meter tu brocha Sin ningún problema Y debe traer igual Una buena cantidad de producto Nunca termino una paleta de sombras Con todas las que tengo Imposible Pero estas Junto a la de Rosy Son las más grandes Más coloridas también Que tuve en esta rotación De febrero No sé si fue El mes más entretenido Espero que no haya sido Muy repetitivo Este ranking Pero durante el mes de marzo Estoy probando Otras cosas Igual hay algunas cosas Que se van a ir topando Que voy a Que he vuelto a ocupar Por ejemplo Las paletitas de NYX Sigo probándolas Pero también hay otras cositas Y tengo esperanzas De ocupar Varias paletitas nuevas También coloridas Me queda pendiente Ocupar la paletita De Luis Torres Que sé que quieren un video De tres looks con una paleta Así que espero poder tenerlo listo En marzo Lo que queda de marzo Porque ya casi vamos a llegar A la mitad Y ni me he dado cuenta Así que bueno Espero que hayan disfrutado Este videito Ignoren que mi taza de Pepe Está llena de labial rojo No olviden darle un like Al video Si lo disfrutaron Si lo estaban esperando Porque me lo estaban pidiendo Pensaban que se me había olvidado Subirlo Y no, no, no Solo venía trazado Cuéntenme cuál fue el producto O look favorito Que más les gustó De este ranking Déjenlo en los comentarios No olviden suscribirse Para no perderse Mi futuro contenido Y espero verlos Para la próxima Chau Chau